La morosidad de los pobladores de Sausal no es el único inconveniente en el tema del servicio de agua. El Consejo Menor estaría gestionando el incremento de la tarifa en los sectores de Sausal Centro y Alto Perú. Si bien es cierto, cuando tomaron la municipalidad, el alcalde se comprometió delante del fiscal y de nosotros como autoridades y de toda la población que estaba ahí en ese momento, en que iba a brindar, iba a ser su plan de cómo va a ser el tema de la cobranza. Si bien es cierto, el día de ayer ya lo tenía, pero se ha postergado nuevamente para que dé algo más claro, porque estábamos simplemente las autoridades y lo que se requiere y lo que se le pide es que él ya informe a la población de cómo va a ser el cobro. ¿Por qué se daría este cobro, esta alza? ¿Qué sustento habría para esto? El sustento que él ha dado en este caso es de que tenemos simplemente 720 usuarios, pero de que también se necesita la cloración, todos los insumos, hay que pagar guardián, hay que pagar los trabajadores, entonces todo eso está incluido ahí, esperamos que el día viernes va a haber otra nueva reunión y esperamos que ahí él pueda poner todos los puntos específicos y poder tener también igual la presencia de toda la población y que puedan no alterar, sino apoyar en sus ideas de cómo poder llevar en este caso y apoyar también a la autoridad que es ahí en Sausalén. ¿En cuánto sería esta alza, según lo que se sabe? Mira, tengo entendido el día de ayer, el alcalde lo que nos sacó a nosotros era de 12 soles mensuales, bueno, esperamos que se pueda mantener o reducir o no creo que se pueda superar un poco más, pero que sea en beneficio de la población. Sería casi el doble este cobro. Sí, bueno, sería el doble, pero se le daría un buen servicio. Bueno, supongo que el alcalde nos ha podido haber informado de que esto es así, pero para la mejora de un servicio, pues no. Los moradores no estarían de acuerdo con esta imposición, por lo que se convocarán a asambleas públicas para escuchar propuestas y determinar el pago oficial. Bueno, hay gente que sí está conforme, como que hay gente que está disconforme por el tema de que no se le está dando un buen servicio también, pero si es en una mejora, como dicen algunos pobladores, que sea beneficio, ¿no? Si es un buen servicio, están aptos para poder pagar, ¿no? Porque si bien tú lo sabes, esto ya es público, ellos venían arrastrando una deuda anterior de las gestiones anteriores, entonces esto todavía lo estaba asumiendo el alcalde que ha entrado, ¿no? Y bueno, hay que, realmente, como dicen algunos, ellos no están conformes en poder pagar algo que ellos ya habían pagado. ¿Para su punto de vista, estaría bien esta alza? Bueno, mira, tendría que estar dentro de ellos para poder ver el tema de la administración, cómo se viene trabajando, cómo se viene haciendo, cuál es la deuda real, y así se puede dar, de repente es un poco más, pero el alcalde creo yo que está haciendo los esfuerzos para poder hacer lo imposible y que se pueda subsanar esta deuda y en mejora, pues, como te digo, del servicio, pues, ¿no?, de la población. ¿Para qué zona sería de lo que es Sausal, todo Sausal o alguna parte? Sausal Centro y Alto Perú, pues, ¿no? La tarifa mensual por servicio de agua en Sausal es de seis soles. Un gran porcentaje no está al día en sus cuotas, declinando la recaudación hace varios meses. Un gran porcentaje no está al día en sus cuotas, declinando la recaudación hace varios meses. Un gran porcentaje no está al día en sus cuotas, declinando la recaudación hace varios meses. Gracias.